Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a mi canal Meses Mango. Esta semana les traigo una receta y son estos deliciosos pancakes de banana o hot cakes como tú los conozcas. Son súper esponjocitos, súper suavecitos y por supuesto deliciosos. Así que si quieres ver cómo preparamos esta receta te invito a que te quedes, no sin antes recordarte que te suscribas a mi canal, te des clic a la campanita para no perderte ningún video como este. Y por supuesto si te gusta este video regálame un like. Así que vamos a ver cómo preparamos estos deliciosos esponjocitos y por supuesto como dije súper deliciosos pancakes de banana. Y para nuestros banana pancakes vamos a utilizar una taza de harina todo uso. También vamos a utilizar una taza de leche entera. Una banana o guineo maduro, entre más maduro esté mejor. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Una cucharada de azúcar. Dos cucharadas de mantequilla derretida y también vamos a utilizar un huevo. Lo primero que haremos será cortar el guineo o la banana en rodajitas y con un tenedor o una cuchara lo que vamos a hacer es aplastar hasta que nos quede un puré. Ahora vamos a combinar todos los ingredientes húmedos. En un recipiente vamos a echar el huevo y lo vamos a batir. Continuamos y agregamos el puré de banana que hicimos previamente. Agregamos la mantequilla derretida y mezclamos bien estos ingredientes. Y por último le agregamos la leche y mezclamos. Ahora vamos a continuar con los ingredientes secos. A la harina le vamos a agregar el azúcar, el polvo de hornear. Y también le vamos a agregar una pizquita de sal. Vamos a combinar todos estos ingredientes para podérselos poner a la mezcla después. Y ahora vamos a combinar los ingredientes húmedos con los secos y vamos a revolver. Y el secreto para que los pancakes te queden esponjositos y suavecitos es que no hay que revolver tanto la mezcla. Así que te recomiendo que lo hagas de manera envolvente, despacio y sin mezclar tanto. Lo que buscamos es que todos los ingredientes estén bien combinados. La consistencia de la mezcla te tiene que quedar densa de esta manera y ahora estará lista para hacer nuestros banana pancakes. Aquí ya tengo la plancha previamente calentada a fuego medio y engrasada. Si no tienes plancha lo puedes hacer en una cacerola antiadherente. Con un cucharón o una tacita vamos a ir vertiendo un poco de la mezcla y vamos a darle forma a nuestros pancakes. Con la cantidad de ingredientes que te he dado te van a salir aproximadamente unos 6 pancakes grandes o 10 pequeños. Los vamos a dejar cocinando a fuego medio unos 2 a 3 minutos y le vamos a dar vuelta. Y mira que ricos se ven. Ahora vamos a continuar cocinando el resto de nuestros banana pancakes. Recuerda cocinarlos por unos 2 a 3 minutos de cada lado y estarán listos para servir. Una vez estén así de doraditos estarán listos para servir. Si ves es demasiado fácil y rápidos de hacer. Y sobre todo te van a quedar esponjosos, suavecitos y por supuesto muy ricos. Y ahora para servirlos los acompañé con un poco de rodajas de banana. Un poco de mantequilla. Y jarabe de maple para pancakes. O puedes ocupar jalea o miel si lo prefieres. Y así es como nos quedan estos pancakes de banana. Estoy segura que esta receta será una de tus favoritas porque quedan muy ricos. No olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo aquí abajito. Regálame un like y por supuesto coméntame qué te pareció esta receta. Nos vemos la próxima semana con una nueva receta. Besitos. 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 Gracias.